Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Daylight Spirit Pellage Otra vez al evento de Aruzu Y hoy voy a hacer citas En el capítulo pasado Tienen que hacer las citas con el espíritu para Para tener más poder Y bueno ya así con Toga, con Origami, con Kurumi Ahora toca Yoshino Yoshino es muy bueno con los juegos Como terminar la cita Ah por cierto Estoy usando gorra Porque Quiero que mi cabello se ponga más O sea no sea tan Se achate mi cabello Por eso estoy usando gorra Ok Aquí hay muchas actividades divertidas Siento que ya el juego va a elegir primero Un simple cream game Que es cream game Ni siquiera no es un esfuerzo Dice soy cien veces más lindo Si por supuesto Parece muy difícil Y ahora va a tratar En la manera perfecta para Yoshino Increíble Increíble En 10 segundos Por mi No te preocupes 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 Si Ahora sí Ok Ok Handmade Por ocho mano Se me pone en el cago hoy día Manana Miel Casa de videos y deliciosos Esta es interesada Luzes interesada Vamos a chequear Vamos a Ya hacer un Rallypop Primero El molde Ok son las instrucciones Estas bien Te cae azúcar en los ojos Te quito con la mano No te duele Dije que está mucho mejor ahora Por mi otra vez La recompensa de la sida de hoy Strawberry Rojo como La cara de Kotori Cita completada Siguiente Natsumi En el carnaval Un casino Anatsumi adulta Anatsumi madura Elegí este El especial lugar El lugar especial Ciertamente es especial Vamos a divertirnos Las reglas son simples No hay problema Tengo buena suerte Y ven solo Y ven solo Y ven Call mi premium Natsumi Natsumi ¿Por qué está Debe decir así? No Le queda bien Le queda bien Es muy Está muy bien Una sexy conejita Ahora mismo Ok Siguiente Completada Sigue Miku Ah Cambian Dice que Dile a Miku El mejor esfuerzo Tenerla de ropa Me parece Ser una idol ¿Qué pasa? No puede cerrar El vestido Ok Ahí voy Tiene una piel blanca Ok Todo listo Muy bonita Por mi Gracias Miku Última cita Con las gemelas Eligieron Ver una película Pero ellas Quieren ver Una película Diferente Corre como el viento Tira al blanco Siento Llegando tarde ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Espadas Ok Quieren ver Ok Ok Está Enseñando Dos fríos Diferente Puesta Cu 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 Me puedes esperar A ver, dice Noches de duelos O Voy con la noche de duelos Una edición correcta Vamos a ver Ok Y ya terminó Si Ok, voy a estar acá Voy a elegir la segunda opción Love Por la eternidad Si queréis elegir una película romántica La película romántica número uno Para ver en una cita Esa película es Está bien Donde seamos En realidad que ver una película juntos Como que la armadura que voy a apreciar A ver las románticas Ok Con esto se abre el volumen El capítulo 3 De ser el último Pero voy a dejar hasta acá Ya iniciaré el capítulo 3 En el siguiente El capítulo 3 En el siguiente Video Voy a reclamar Bien Y pues Nada más Por lo tanto Gracias completadas Y Ya no es todo Como siempre Comentar Suscribirse Compartir Dejar un buen like Nos vemos Chau Yo no es todo Teo Y Teo Cuk